¡Buenas tardes! ¿Quién sos? Gustavo Calvo Gustavo Calvo Gustavo Calvo ¿Y vos sos? Cantante ¿Vos sos cantante? Cantante ¿Aquiel es el director? ¿El que está en el piso? Está ordenando las partituras Está arreglando las arrafas ¿Tiene el archivo de partituras? ¿Está ordenando? Debe a algo Se compró bajo ¿Nombre? Ramiro Hernández ¿Vos qué sos acá? Soy bandoneonista Ah, yo no estuve en la filmación Tuvo mi hijo ¿Bandoneon? Sí, efectivamente Bien ¿Vos ya habías ido a las piedras a ver? Claro ¿A ver el vecino acá? Sí Martín Verón ¿Tienes de Montevideo? De Montevideo, sí ¿Cuántas veces practican acá? Una vez por semana Los lunes Los días lunes ¿Los lunes a esta hora? Sí, a partir de las 15.30 Ahí está 15.30 arranca todo Arranca todo el ensayo La práctica Acá todo Nos pasamos un rato Tomamos café, té Comemos galletitas también Porque no es solo ensayo la cosa Sí, sí, sí No, esto es compartir Yo estaba comprobando eso La segunda parte No estuve en el ensayo Pero estuve en la segunda parte Que era el compartir la comida Sí, es fundamental eso Porque eso acerca, integra, viste Todo esto requiere ese tipo de cosas Y tenemos acá el eximio Porque esto es una persona que hay que reconocer Es muy joven ¿Qué edad tenés vos? 29 años 29 años Y es un eximio músico De un instrumento Que no es sencillo El bandoneón es un instrumento Entrevistamos a un veterano Ahí que hay poca gente Joven Que Duval prende Se llama el hombre Señor Y dice que cada vez que Al menos Aprendices De bandoneón Ahora él está integrado A un conjunto Un grupo Que también viene como una especie De camada nueva Sí, sí Hay gente joven Tocando Hay gente joven Y además vienen de la academia No es que están hechos a boleadoras Vienen de la academia No están tocando de oído No, no, no Igual se manda alguna de oído A de tocar Alguna ligero capaz que hay Pero son gente con base Formal ¿Se tocan en algún Algo aparte de los coros Alguna orquesta juvenil o algo? Tocan en una orquesta típica Que se llama Orquesta típica Randolfo Y tengo un dúo Con mi hermano Que es guitarrista Que se llama Hermanos Hernández O sea que él es Hernández Solo hermano Hernández Está Exactamente Muy bien ¿Y dónde toca? Si te llama por teléfono Ahora en este momento Sí Alguno las pide Los quiere contratar Bueno Que me llame y hablamos Mi número es 098 80 70 97 098 Repetido suave 098 80 70 97 Bien ¿Y lo estarían El que esté mirando La televisión Tocan música típica Me dijiste Claro Tango Tango Faltar fiesta Un casamiento Que los quieran contratar Los que se quieran hacer Amigos que llamen ¿Un Facebook tenés? Sí también Dale Ramiro Hernández Es en mi Facebook Ahí la foto Bien criollo Para que ahora te doy a vos ¿Estás? Bueno Muchas gracias Yo por lo de él Hoy en esta época Todo está No Hay que No No Por sobre todo Somos un gran grupo De amigos Y admiramos mucho Lo que hace él No es pasable La mano por el lomo Pero en esta época Está todo en Youtube Porque esta típica Randolfo El que quiera verlo También tenés La grabación en Youtube Vale la pena Andales también Está en Youtube Ahora estamos en Youtube Gracias Vamos a seguir la vuelta Se me escapó ¿Cómo es el director? No lo vas a ver ¿Cómo es el nombre Luis Quintana Luis Quintana Es el director Seguimos ¿Nombre por acá vecina? Norma A ver Mirame para atrás Norma ¿Cuánto hace que está Cantando acá en este coro? Dos árboles ¿Dos vecinas de acá en la zona? ¿O de dónde son? En Belvedere 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 Vaya al Paso Molino Bien ¿Otra vecina por acá? La ventana no Bueno la vecina en la ventana Buenas tardes Vení para acá ¿Nombre? Bobby Bobby ¿Cuánto hace que canta acá? Y no sé Desde que se inició el coro Que no sé cuántos años hace Se hace tres o cuatro Más o menos ¿De cuántos años? El director opinó ¿Cuánto dijo? No puede ser que no sepa No, no sé No No sé Si creo que son cuatro años Cuatro años Sí Cuatro años Bien Vecina La vecina La vecina no le pregunté Es vecina del canal Es vecina del canal No le pregunto pero soy de las piedras Bien Vamos ¿Nombre? Ana Ana, ¿de dónde sos Ana? Soy de acá, de Sallago ¿De Sallago? Sallago, sí ¿Cuánto hace que estás en el coro? Hace muy poquito Pero me siento que estuviera de siempre ¿Sí? ¿Y te sentís bien? ¿Lo hacés como terapia todos los lunes? Todos los lunes Nos faltó Mientras el profesor tenga clase Yo no falto Muy bien ¿Nombre, vecina? Aida Aida ¿Vos también participás? ¿Cuánto haces? Yo estoy con Luis Quintana Hace doce años en otro coro Y sigo con Luis Y ahora acá Desde que empezó Bien ¿Y por qué te motivó esto de los coros? ¿Eh? ¿Qué es lo que te motiva lo del coro? Porque se pasa un momento lindo ¿Sí? Claro Bueno, invita a la gente a quedarme coros por ahí Y los que está invitando a la televisión Pero la verdad es que se arrimen acá Que es lo mejor que puede haber Entonces, ¿es Canelones? Este programa sale en Canelones Bueno, yo soy del barrio más lindo que puede haber en el Uruguay La Teja De La Teja Que espera un poquito lejos Todos camiseteros por acá ¿Vecina? ¿Nombre? Talia ¿En qué barrio sos, Talia? Acá vivo, en el complejo En el primer ¿Sos locataria? Soy locataria ¿Vos cantá o cantá? Canto o canto ¿Vengo o no vengo? Soy locataria Vecino ¿Y usted? Bueno ¿De los pocos varones que hay por acá? De los pocos, sí Y estoy oriando Si levanté la vista Bueno, me llamo Douglas García Hace poco que estoy con el profesor Pero la verdad Él me estuvo enseñando a cantar hace muchos años ya Así que tengo una larga trayectoria de conocimientos Y me siento muy conforme Soy de Barro de Sallago Que ya lo dije ¿Sallago? Sallago ¿Por acá los vecinos? A ver a todos Que tengo la cámara allá frente A mí mírenme la cámara ¿Nombre? Mi nombre es Lidia Y soy de Sallago también Sallago Agustina De Goes De Goes Sallago viene ganando por goleada acá Sí ¿Se juntaron los vecinos de Sallago? Vamos para allá, vamos para allá Hace cuatro años que estoy en el coro Y me siento muy, muy de gusto Es un ambiente fabuloso Y muy buenos compañeros Y bueno, yo aconsejo que tomen el coro Yo lo tomé como una terapia Iba a un psicólogo Y me mandó terapia Y me fui al coro Y la verdad que no precisé ir más al psicólogo Y cuando llegás a la casa allá Están los gurises ¿Les cantás como acá? No, yo los míos ya son grandotes Ah, ya se fueron Sí, sí A mis nietos les canto ¿Y los nietos te aplauden o te dicen calla a tu abuela? No, a mí me dicen que me callen Claro Lo que pasa es que acá Estamos con gente toda de nuestra edad ¿Viste? Sí Porque es difícil integrarse Ahora con la muchacha Mirame la cámara ya Es difícil Decirle a la gente canelones Es difícil integrarse A las otras personas A los jóvenes Hoy en día si no estamos así en conjunto Yo me siento muy feliz A veces vengo que no puedo más Pero me siento muy feliz ¿Qué edad tenemos? 83 ¿Verdad? ¿Qué tal la beta? 83 ¿Sigo? ¿Por acá? Me llamo Gladys Soy la mamá de Oscar Curuche De la Intendencia Intendente Interior Ah, mira vos Vivo en el barrio Villa Sarandí Tengo 72 años Y hace 20 años que integro los coros de adultos mayores ¿En diferentes lugares? En diferentes lugares Exactamente He estado por Bueno, no puedo nombrarlos Porque la verdad que ni me acuerdo Este Pero me encanta este grupo Porque es muy compañero Muy buenas personas Y estoy muy feliz por eso Sigo viaje No voy a poder darle la vuelta a todo Así que quien quiera que se arrime Porque tengo la cámara ya Otro por acá ¿Los dos? ¿Nombres? Nidia Lima ¿Eh? Nidia Lima ¿De dónde sos, Nidia? De Montevideo ¿Y Montevideo Grande? ¿Se gasta la piedra? ¿Case ahí al lado? ¿A qué parte? De acá no vas ¿De acá no vas? ¿Qué es de Montevideo? José Manuel Leiz De Montevideo estoy también ¿Y de qué parte Montevideo más o menos? Del edificio ¿Ah, de acá el edificio? Del edificio Ah, ¿vos de locatario? Eh, locatario O vení así Cuando ves que hay rumba acá Ya está Ah, ahí va la bota Y escuchando el tango A ver la ventana Ya voy, me atrasé Escuchando el tango Que es lo más grande que hay Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!